¡Suscríbete! Si hubiera muerto luchando. Pero no lo hizo. Fue asesinado. ¿Asesinado? Espera, ¿qué sucedió? Solo sé que lo asesinaron en su casa, al este de Banapur. Aún sigue allí. ¿Por qué no la visitas y descubres más sobre él? Pero, ten cuidado. Nur controla la zona ahora. Tengo que irme. ¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Far Cry 4. Y bueno, estamos aquí haciendo la presentación un poquito más tarde. Después de esa animación que habéis visto de la chiquilla esa que salvamos anteriormente. Y nos ha contado que nuestro padre, en realidad, murió porque lo mataron. Así que, bueno, nos ha dejado ahí con la intriga. Aparte de eso, también nos habrá dicho algunas cosas más de que me reúna con el de la S o con Isera. Creo que era Isera o con Segal o algo así, ¿no? No me acuerdo. A ver, ¿cómo se llama? Con Sabal, casi, casi que me acerco. Y luego está la otra que está... ¿Dónde está? No, lo es... Aquí, aquí está. Vale, ¿qué es? ¿Quién es? Vale, Yogi y Rigi, vale, se llama. Bueno, aquí me dan rupias, ¿vale? Que es dinero. Y aquí lo que me da es experiencia, que es lo que a mí me interesa. La verdad que de dinero yo voy bastante sobradete. Así que, bueno, supongo que la S será lo que se debería hacer. El karma bueno. De todas formas, no me he enterado. ¿Y por qué? ¿Por qué no me he enterado de lo que he hablado y me he enterado de lo de mi padre? Porque me ha pillado que yo no estaba grabando. Y, o sea, que yo no estaba jugando para grabar. Sino que estaba jugando y estaba eso grabando, pero sin voz y sin nada. Me ha pillado la cinemática porque estaba haciendo el tonto. Y, y nada, y le he dado a poner el micrófono y he tenido que hablar ahora. Porque antes, y claro, me he perdido pues parte del diálogo. Sobre todo del final. Así que, bueno, es una lástima. Y no me he enterado muy bien de la... De lo que hay que hacer, pero ahora me lo contarán. El campeón ha vuelto. La defensa del campamento ha salvado muchas vidas. Me habéis puesto en una situación difícil. Amita habría dejado que murieran. ¿Y para qué? ¿Por datos que podríamos necesitar o no? La elección correcta era obvia, hermano. Tu padre habría hecho lo mismo. Es la senda dorada. Es la dirección que seguíamos antes de la muerte de Mohan. Por eso acepté el reto. Porque conocía a tu padre. Y respetaba su visión. Y dónde encaja Amita en todo esto. Siempre reconozco sus méritos. Pero no hacen falta dos líderes. Era el amante. No si quieres terminar el trabajo. Tu padre me enseñó eso. Los ojos la verdad es que están muy bien hechos. Los de todos los personajes. Me gustan. Descubre lo que le motivaba. Lo que nos empuja. Ve al monasterio. Bueno, van a sacar un poco de información, ¿no? ¿Vale? Me parece bien. Bueno, pues aquí veo una cajita. Vamos a ver. Cajita, 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 cajita. Esto no es cajita. Esto sí es cajita. Cajita. Bien. Y ahora, pues hay que ir al monasterio. De Chalhama. Muy bien. Pues nada, vámonos para allá. No sé si... Bueno, sí. El camino es largo. Así que habrá un corte seguramente. Y os tengo que contar varias cosas. Y ya de paso que nos acercamos para allá. Os la voy a contar ya. Y es esto. Tengo habilidades. Tengo nuevas habilidades. Como veis aquí. Y también del elefante. Que también están bastante bien. Como por ejemplo. Esta. Que es montarme en un elefante. Ahí podía haber hecho la demostración. Pero no he caído. Después tenemos creación. Que he estado creando un poquito. Aquí el carcar lo tengo ya entero. Aquí la bolsa de munición casi. La pistolera entera. La cartera casi. La bolsa casi. El de esto casi. La bolsa. Pues esto otro. Pues todavía no he encontrado esos animales. Tampoco es que lo haya buscado. Pero bueno. Ahí están. Así que... Bien. Bien. Yo creo que bien. Aparte de eso. Pues he completado algunos campamentos. ¿No? O campos de entrenamiento. Lo que sea. Como por ejemplo. Este. Este otro. Este ya lo vimos. Así que. Bueno. La verdad es que. Creo que bastante bien. Mira. Podríamos completar este y esto. Esto lo vamos a completar ahora. Para que lo veáis. Que no lo habéis visto nunca. Y el objetivo actual está aquí. Así que de momento. Bien. Así que nada. Un cortecito y hasta ahora. Tío. Otra vez. Qué pesada tío. En serio. Ahí está chaval. Ahí sí te da. ¿Ven? Ahí sí te da. Ya pillaban. Vamos. Ahí! Ahí sí te da. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Ahí sí. Ahí sí. o vale genial y esto pues estupendo también madre mía vale aquí vemos una escalera así que será por aquí y fijaos cómo son las torres las torres la verdad es que también están bastante bien son muy parecidas a las torres de radio que había en el far cry 3 la verdad pero es no es tan mal y de aquí pasamos a donde a ningún sitio no es y si me caigo dónde están aquí está y estábamos sobre 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 vale aquí está chaval ahí está perfecto cuántas veces habré dicho y está vale genial y ahora por aquí supongo esto es muy lógico y aquí pasamos allí 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 aquí 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 evento de karma persecución persigue matalme jaja que lo voy a hacer ahora ahora mismo voy compañeros amén madre mía chaval tanto bueno esta torre bueno esta torre que de radio de o de qué es si es de radio también no es como un templo pero bueno pues aquí está la señal de que es cacharrar madre mía nada nada de darle a un botoncito no puedo más por raza y luego pues eso ya por si acaso no madre mía chaval y bueno aquí es velamos algunas ubicaciones granja de mijo de no sé quién estupendo con un muerto ahí de regalo canto de ven a sur con un templo ahí extraño que hay que darle y por aquí también tenemos o un oso sombra de kira pues eso me interesa chaval un oso contra un tigre gana el tigre no como estábamos viendo y gratis las tiendas pues ese tipo de arma vale pues como hay que ir para allá me voy a me voy a ir para acá ahí está chaval quería que iba a morir en en serio quería que iba a morir en el suelo genial pues ahora simplemente hay que llegar hasta el objetivo bueno pues estamos llegando ya reunirte con rajú así que estamos ya cerquita de rajú pillamos esta planta o hoja mejor dicho roja y también esta hoja morada que no se suele encontrar mucho aunque yo ya tengo unas cuantas la verdad monasterio de chalhamas genial genial ahí vemos guardias por un tubo pero son colegas no si son colegas o si no saldrían marcados genial genial pues y por aquí que por aquí hay una especie de templo o algo no sí sí que lo hay no se puede pillar estas cajitas porque no son cajitas verdaderas y bueno bueno encantado encantado tú sujeta el techo con la cabeza tortículo iba a tener y aquí hay botiquines no sea jeringuillas así que vámonos para acá hola muy y vamos a ver qué pasa no aquí creo que va a suceder algo muy interesante yo pensaba que iba a gritarme pero me escucho mira lo nota eso rezando genial hola vale vámonos por aquí y a a ver qué quieren estos el hijo del gran mojan sabal mojón que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre van a sur dios de dioses cantó para hacer existir al mundo y por ello le damos las gracias damos gracias a los dioses por darnos la vida por favor coge una fiesta de ofrendas o para mí karma está ahí arriba no sé muy bien completa la peregrinación en shal hama no sé pero aquí hay cosas esto que es para el ver en el venerable la más jovial es que no sé cómo se dice vale estupendo más cositas para leer madre mía no entiendo muy bien lo que hay que hacer ya ya le he girado y esto que a encender una vela vale o sea estamos aumentando nuestro karma ya llevamos la mitad así que genial por aquí no habrá nada supongo sí sí mira y hay cositas también genial madre mía los rollos que me están contando chaval vaya fuegato de elefante esto ya le he dado no genial dejarse esta un placer en un placer chaval madre mía que rayada hola tú eres rajo vale qué tal bien habla muy bien de ti ha pedido que te permitamos ver esto ya lo el gran demonio reside en todos los trabajan a sacrificar a una cabra la esperanza la cabra muere para mantener a yalum dormido y satisfecho mira cómo sangra a ver dejarme y dejarme ver el espectáculo bueno la verdad es que tampoco esté hecho estupendamente la verdad pero bueno que he hecho que he hecho no hombre chaval este está enfadado eh este a mí no me cae bien lo espiritual tu padre lo entendía pero además inspiraba a otros con sus acciones piensa mucho sobre lo que has visto no me cae bien pues veo que este tío está enfadado eh bueno y ahora pues me curo chaval jeringuillazo que me he metido tengo que rezar o algo es que no entiendo tío venga hasta luego no no sé o sea me voy no no ahora en serio no tengo ni idea qué pasaría si me largo si no punto de control genial defiende el monasterio oh ahora defiende el monasterio estupendo nos atacan nos atacan por qué no ah por qué no se veía venir espérate espérate a este hay que cargárselo ahí no tampoco te da no me puedes dar no supuestamente no me puede dar tío vamos a ver qué estafa bueno pues habéis visto un corte porque he fracasado en la misión de una forma increíble ya que uno se ha montado en una en una especie de torreta o algo y resulta que no le da muy bien y resulta que a ese si le voy a dar espero no no le he dado ahora sí ahora sí vale genial y aquí viene uno aquí viene uno que está ahí ay que no no tenía vale ahora ajá te pillé eh vale y bueno supuestamente de la torreta era inmune yo estaba al lado de la torreta en plan debajo pero resulta resulta que no que no no sé no sé por qué pero me daba también o sea era un coche con una torreta yo estaba agachado en el coche al lado del coche y y y y me cago en todo en que me vuelvo loco y disparo a todo el mundo vale 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 corre 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 y lo que hay que hacer es bastante sencillo así a priori tampoco que haya llegado al final pero de momento me parece bastante sencillito vale ahí he fallado lo que no es sencillo es el maldito arco que soy muy malo soy muy malo y ese es el problema soy muy malo con el arco pero por lo demás bien por lo demás bien así que nada tú mueres y aquí saco otra vez la pistola para matar a ese sí señor genial eh y bueno el coche era este yo estaba aquí agachado aquí había una torreta y nada y me mataron así por toda la cara así que nada ahí viene más peña por detrás los cuales no sé si van a pillar epa no no van a pillar no van a pillar porque tengo prisa para ir para arriba así que nada venga vamos corre 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 oh chaval aquí hay mucha peña a ver espérate granada granada pokeball atrápala pokeball atrápalo vale más o menos no yo creo que sí toma no te da muy bien genial genial chaval pues muere 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 ahí está eh eso sí está guapo eso sí está guapo vale venga seguimos y bueno parece que bien no no sé dónde me dan la verdad así que voy a sacar la camarita porque no eh allí tenemos a uno y más peña por aquí no 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 veo a nadie no veo a nadie veo que me disparan pero no no veo a nadie allí está no creo que le dé o sí no lo sé no no le da no veo tampoco la flecha pero bueno vale allí hay gente a este sí que le voy a dar ahí está en toda la cabeza y a ti también no a ti no bueno pues tú mueres desde arriba ya está o sea desde abajo yo cayendo desde arriba es lo que quería decir ese sí que va a pillar y quién más quién más quién más parece que está todo bien ¿no? chaval tú tírate Pablo vale oh oh esa es la torreta que yo os decía pero yo estaba vale he fallado también he fallado supuestamente no he fallado ahí vale genial 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 corre 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 ¿cuánto queda? vale uno menos ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado tío? vale vale no ha pasado nada creía que había explotado algo madre mía bueno habrá explotado algo pero no no o sea no hemos fracasado es lo que te quiero decir eso es lo que quiero decir chavales espérate espérate que me están aquí matando 55 segundos y ahí está pam 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 y ya está todo muerto ah no no tú no tú ahora sí y tú también perfecto tienes la cabeza ahí está genial y oh han puesto otra bomba ahí joder madre mía no veo como se dan prisa chaval en vez de poner tantas bombas se dedican a matarme pues yo creo que lo conseguirían y todo la verdad pero bueno tengo la voz un poco tomada un poco ronca la verdad es que he estado comentando bastante y aparte que ahora mismo son las 5 de la noche toma muere genial ya está no pues estupendo vuelve con Raju eh y esto para mí ah estupendo pues ya está todos felices todos felices ya está ves esto es lo que pasa cuando la gente abandona la religión AJ podría haber sido mucho peor no te he entendido con eso pero bueno intercambio cultural misión completada genial genial y me da 575 de experiencia ¿no? un nuevo cargamento de armas potente está listo genial karma completa eventos de karma nivel de karma y ya está pues con el karma favorable pues tendremos cosas buenas de todas formas no sé cómo se baja el karma la verdad sería muy tonto hacerlo y muy complicado también menos mal que estabas allí hermano ese lugar es un símbolo para nuestra gente una fuente de estabilidad muy bien muy bien le habría venido bien tener más hombres como tú en la guerra estupendo bueno pues ahora supongo supongo no sé quién ha dicho eso pero muy guay la verdad no mata a civiles inocentes acabo de cargarme a alguien bueno ahora habría que ir no sé a dónde habría que ir a la L Longinus ah Longinus es el el tarao este proporciona grandes cantidades de rupias pero yo no quiero rupias yo quiero ahora mismo un poco de no sé de experiencia bueno pues supongo que habrá que completarla ahí digo yo sí digo yo que sí no es que tampoco lo sé con seguridad no no sé o mejor lo dejamos aquí y vamos a este a este campamento sí 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 lo vamos a dejar aquí y toma perdón yo creo que sí 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 yo creo que está bien con el tiempo que llevamos me parece bien la verdad me parece bastante razonable ahí está chaval conducción no lo siguiente es vamos increíble ¿no? como conduzo pues eso pero esto no ha sido potra esto es diario o sea es que porque no estaba grabando todo el rato si no madre mía flipáis flipáis aquí veo yo un nota el cual me lo acabo de cargar no no me lo acabo de cargar sí me lo acabo de cargar si es que si soy un crack soy un crack o sea y aquí lo aparco ¿vale? ¿para qué? por si vienen enemigos para que no puedan coger el coche rápidamente tienen que irse para atrás vean chaval un tiro un tiro y muerto ¿eh? ¿eh o no? ¿eh o no? chaval si fallo con el arco pues cogo el armita un tiro en la cabeza y muerto uno es igual como por ejemplo hago así con elefante ¿eh? ves el elefante ¿no lo ves? ¿no? toma en todo el ojo ¿eh? y ves sigue viendo el elefante ¿no? pues espérate espérate no 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 elefantito elefantito estoy aquí elefantito estoy aquí elefante ah eso viene ¿no? pues muere ahí está lo ve sin miedo ¿por qué? porque sé que iba a morir porque soy un crack soy un crack que motivation ¿no? así que bueno vamos a pillar aparte de la carne de este elefante vamos a pillar todavía no me monté en el elefante pero bueno vamos a pillar también el camión porque habrá que llevarlo a algún punto supuestamente que todavía esto no lo he hecho pero sé porque me monté en uno pero no lo llegué a hacer vale supuestamente hay que ir para no tengo ni idea a ver o un puesto liberado amigo mío o un puesto liberado bueno pues ya que vamos a un puesto para liberarlo pues mejor ir en este camión ¿no? y así cuando lo liberemos cogemos el camión y ya pues lo dejamos ahí bueno pues después de 200 cosas increíblemente épicas al final he pillado por tanta epicidad luego pues ya sabéis ¿no? la epicidad al final se pierde y bueno pero la verdad es que ha sido muy mala suerte y he visto a uno vale ya está enfocado y ahí hay otros dos los cuales se han dado la maldita vuelta justo en el momento que los iba a matar y me han pillado me los he cargado los dos pero claro han dado como una especie de toque de advertencia a los demás y vale están ahí y luego pues me han venido por esta casita ah mira ahí está a ver se va a pillar ahora se va a pillar ahora mismo vale uno o menos vale espero que no se den la vuelta ahora o sea sería mucha mucha casualidad no o sea mucha casualidad no pilla tú también chaval no y me da uno me da uno lo malo es que no sé dónde estaba ese pilla chaval vaya puntería que tengo el loco vale ese va a pillar también todo lo sabemos está aquí está aquí está aquí bueno pues a lo mejor no pilla ahora ahora sí que pilla genial pues me ha costado bastante mira le quito el arma me ha costado me ha costado la verdad pero bueno una repetición y ya está ay qué mala suerte he tenido anteriormente en fin creo que ha estado bastante bien lo podríamos dejar aquí creo yo la verdad no lo sé es que no sé muy bien cuánto ha durado porque como después estaba haciendo otras cosas y además y además me he tenido que ir un momento a otro sitio y además vamos al super y no no me he ido a ningún sitio genial no hombre no me he ido a ningún sitio simplemente he ido al servicio pero he estado un rato así que vale creo que mejor no y bueno habréis visto un corte me he tenido que salir un momentito y aquí vemos un elefantito un elefantito hola elefantito y qué hago con el elefantito pues montarme en el elefantito y ahora pues mira podemos cargar con el E3 o podemos investir con R3 entonces si cargamos por ejemplo vamos a pillar a ver si muere ha muerto ha muerto ha muerto ahí tenemos a una persona vamos 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 vale esto supongo que será para los coches como por ejemplo aquí toma 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 chaval pues está guapo me vuelvo loco me vuelvo loco que si ostras me los he cargado todos pues me acaban de quitar karma genial y tú ahora el elefante muere o no o no o no vale pues ahora sí que vas a pillar chaval ahora sí que vas a pillar que te has cargado a mis colegas y no he sido yo has sido tú eh relaja relaja que estoy aquí trate la vuelta y mu iba a decir muere muere lo ves si es que soy un crack soy un crack yo os lo he dicho os lo he demostrado durante este capítulo pero bueno en fin espero que os haya gustado como siempre y ahora sí hasta más ver adiós madre mía chaval un elefante ha ocasionado todo esto ay malditos elefantes malditos chaval y ah y oh ah y y y y